La vida en el campo es una chulada aquí. Oh si hombre. Es que la vida en el campo es la mejor que hay. Anda regando el huerto pues. ¿Y todavía se acuerda? Con la que me dio yeto en el lomo a mi. En el campo es muy grande. Ya no se acuerda. Ya va a cortar la mata frijoles. Qué rico huele todas las hembras. ¿Ya tiene flores? Vamos a hacer un corte de frijoles. Ya tiene frijoles. Mira esta que es tu lado. ¿Tienes frijoles? No me dejaste. No me dejaste, hombre. Es mora. ¿Hoy la cagó? ¿Hoy la regó? Puro chile. Pica o no pica? Pica. Puro chile serrano. Hay que echarle al caldo ahorita entonces. Hay que echarle al caldo ahorita. Hay que echarle al caldo. Ya se murió ya. Ya se murió ya. Bueno. ¿Y por qué esas calabazas así? Así son. ¿Y pocas están buenas? ¿No están podridas? ¿No? ¿No están podridas? No. No. ¿Está bien? ¿Está bien? Calabazas viejas. Mira arrugadas. Bueno. Ahora es en elotes. Qué feo. Qué feo. Fello. Fello. Dijo aquel. Fello. Aquí están los pepinos. También qué mala suerte. Tengo yo ni un pepino. Y ahorita no. Ay Dios mío. Ni un pepino. ¿Todos los días los riego o qué? Tenemos listas las mojarras para el caldo. Que los vamos a quebrar ahorita. Tengo unas ganas de caldo. Que si fuera mujer. Estuviera seguro que estuviera preñada. Jajajaja. Jajajaja. En serio. Si fuera mujer. Palabra que. Sin necesidad de hacerme. ¿Cómo le llama eso? La prueba. Sin necesidad de hacerme la prueba. Supiera que estuviera embarazada. Que ganas caro. Con limón ahí. Y chilito ahí. Y un buen. Tequilazo. Todo. Eso es todo. Eso es todo. Moroño. Cuerta la caña y deja el retoño. ¿O no tiene un tequilazo ahí? Es puro whisky. ¿Whisky? Con hielo va. Con hielito. Un whisky a la roca. Uno si está bien. Pero ya más no. Con uno antes de echar un caldito. Uno es rico. Más sabrosa el caldo uno. ¿Está bueno? No. ¿Está bueno? Andamos mirando el sembradillo de Wilfredo. Wilfredo. ¿No está muy caliente ahora? Está bonito. Bonito, bonito está ahora. ¿Quién agarró la mojarra? Le digo quién porque no creo que usted va. Yo la agarré. ¿Usted la agarró? Sí. Ah, hoy se jugué burro entonces. No, no. ¿Y la regué? El Prieto. El Prieto. El Prieto Zavache. El Prieto Zavache la agarró. El Prieto anda lejos hoy va. Una de vacation dice. Una de vacaciones en California ahorita. El Prieto. Qué chulada de sombra de este árbol. No, en serio. ¿Serás que ganas cargo de un caldazo? Ahorita. Lo voy a quitar. Ganas, ganas cargo ahorita. Y después acostarme en la maca va. Bien relajado. Bien relajado. Bien comido. Y a dormir un ratito.